La asociación de vecinos de reforma en el barrio de varias porciones que la asociación de vecinos entendía que era necesaria realizar. Y una de ellas era el cambio de todo el mobiliario urbano del patio. Y se citaron los bancos que existían y se colocaron unos nuevos bancos. Y eso fue lo que se hizo. Se quitó lo que había, con unos nuevos. Vamos, hay un banco más, hay un banco más. Si usted quiere que haya un banco en algún entorno, cualquier actuación más en el barrio, y no tengo ningún problema, ya se lo dije la última vez, que ven a mi despacho como que es ciudadano y yo lo atendo como no puede ser de otra forma. Y lo consensuaremos con la suprudencia. En cuanto a la propuesta de ECO, ¿no es usted?